Hoy voy a contarles la historia de Andrea, una profesional muy exitosa, administradora de negocio, excelentes notas en la universidad, lleva ya cinco años de experiencia en cargos gerenciales. Siempre ha logrado sus resultados financieros, todos los jefes han estado encantados con el desempeño de Andrea, pero esta vez la está pasando difícil. Resulta que ya han pasado tres trimestres del año, tiene que presentar a la Junta sus resultados y sabe que la situación va a estar difícil. Llega la Junta y ¿qué se encuentra? Primero que todo el presidente. El presidente de la Junta es un inversionista que la compañía la ve más o menos como un CDT, es decir, va por su inversión. Poco le interesa la historia, lo que ha pasado allí. Él simplemente es un inversionista. En la Junta también está Don Pedro. Don Pedro es el fundador de la compañía, pero ya no es el accionista mayoritario. Sigue siendo una persona muy reconocida, pero ya no tiene el poder que tiene el presidente de la Junta. Cuando Andrea presenta los resultados, pues es evidente que lleva todo el año sin cumplir el presupuesto de ventas. Al terminar su presentación, el presidente de la Junta le dice de manera muy enfática, Andrea, yo no sé usted qué va a tener que hacer, pero tiene que cumplir como sea el presupuesto para diciembre. Si no cumple el presupuesto, ya sabe qué va a pasar con su equipo de trabajo y con algunos otros cargos operacionales. Al terminar la Junta, Andrea sale muy angustiada y Don Pedro, muy aburrido también por la situación, se le acerca y le dice, Andrea, si necesita hablar conmigo, con mucho gusto, búsqueme que yo con mucho gusto la acompaño en esta situación. Andrea le da las gracias y se va muy preocupada y se le ocurre llamar primero que todo a su mano derecha, al subgerente de proyectos. Cuando el subgerente de proyectos llega y ella le cuenta la situación, él le dice, vea Andrea, yo creo que primero que todo usted debería consultar con Don Pedro, que finalmente es el que conoce esta organización de toda la vida. Pero además creo que no debería angustiarse, por qué no hacemos una campaña comercial agresiva, por qué no contratamos más vendedores, hagamos una campaña en redes sociales, hagamos unos descuentos de fin de año y yo creo que así podemos lograr al final cumplir con el presupuesto. Andrea le da las gracias a su subgerente, pero queda muy aburrida, siente que si no ha logrado vender en todo el año, pues cómo va a lograrlo en sólo tres meses que le quedan. Así que llama al subgerente financiero, su otra persona de confianza. El subgerente financiero le dice, uy Andrea, no se ponga a dar vueltas, no se enrede, eso es muy fácil. Hay dos cosas que hacer. La primera es que aquí hay mucha gente, lo que tienen que hacer es un recorte de personal. Empezando por el subgerente de proyectos, que en realidad usted ya no lo necesita, aquí ya hay mucha gente que sabe hacer lo que él hace. Y segundo, haga un recorte denominado el 30% y verá que eso de una vez se le mejora a los indicadores financieros. Pero yo pienso que también sería importante que reforcemos bajándole las especificaciones a los terminados de los proyectos que se van a entregar ahora en diciembre. Es decir, esos que están en la fase ya de acabados y los clientes no se van a dar cuenta. Usted coge las especificaciones más o menos parecidas y baja esas especificaciones. Y así muy fácil es capaz de cumplir. Si no con las ventas, por lo menos sí con la rentabilidad, que es lo que le importa el presidente de la Junta. Andrea queda muy preocupada. Tiene una sensación muy extraña. Siente que lo que le está diciendo el subgerente financiero pues tiene razón. Es probable que logre cumplir sus indicadores, pero siente que hay algo que no es correcto, que no está bien. Ella siente que tal vez no es ético bajarle las especificaciones a los terminados, pero a uno sí queda con la duda. Así que Andrea finalmente decide y llama a don Pedro. Don Pedro que es una persona ya jubilada, que tiene su vida económica ya definida, vive en su finca, va a la Junta cada mes, pero ya pues no está en el día a día de la organización. Sin embargo, la conoce muy bien y le dice a Andrea, claro Andrea, con mucho gusto, reúnámonos, ven a la finca y nos sentamos y discutimos esta situación con cuidado. ¡Gracias!